Estamos bien coordinados, la policía estatal, la policía municipal, la policía federal, el ejército mexicano, tenemos reuniones constantes. Si ustedes pueden ver ahorita, en la feria tenemos saldo blanco y no es obra de la casualidad, es que estamos trabajando todos en coordinación con un solo mando y cada quien hacemos la parte que nos toca. Yo creo que hay que analizarlo muy bien, hay lugares donde la policía única ha dado resultados, hay lugares, yo he platicado con alcaldes que me han dicho, oye, yo tengo el mando único, no me lo quiten, a mí no me lo quiten, o sea, yo así estoy bien por esto y por esto. Yo he platicado con el de Yucatán, que es el PAN, es presidente municipal del PAN, el presidente de Mérida, y platicaba con él la semana pasada y me decía, oye, a mí me funciona de manera extraordinaria y si aquí no tengo esto y no tengo esto, ¿para qué me lo modifican? Así déjenlo. Creo que no podemos seguir haciendo las cosas de manera general y los que hablan así es porque no conocen la realidad de nuestras regiones. Cada municipio, cada estado tiene su particularidad y creo que podemos hablar de políticas públicas generales, pero luego tenemos que tropicalizarlas a la parte regional. No podemos seguir haciendo partes para todo el país igual, porque cada lugar es diferente. Si en el análisis Durango requiere de la policía única, que se haga, pero que funcione. A la gente no le interesa, a los ciudadanos no nos interesa si es municipal, si es estatal, si es federal, si es el ejército. Queremos tener seguridad y mientras los ciudadanos tengamos seguridad, mientras nuestra familia esté segura, mientras bajemos los índices delictivos, mientras bajemos el robo, mientras no sea vulnerado yo en lo mío, en mi casa, mientras pueda salir a la calle a gusto, a disfrutar con mi familia, con mis hijos a cualquier hora.